Prácticamente la mitad de las personas armadas hoy entran a un proceso de paz con el gobierno. Con estas palabras, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio a conocer que iniciará un segundo proceso de paz con las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco y que no se acogieron al acuerdo de paz firmado con Juan Manuel Santos. La ONG Indepaz estima que agrupa alrededor de 5 mil personas. Se le llama a eso Estado Mayor Central y su origen es los frentes de las FARC que no firmaron el acuerdo. A raíz de este anuncio, la Fiscalía de Colombia decidió suspender las órdenes de captura dictadas en contra de 19 guerrilleros de las disidencias de las FARC. En ese sentido es una decisión política del presidente de la República de avanzar en estos diálogos y por supuesto como Fiscal General de la Nación no me cabe sino acompañar. Para el analista en conflicto Andrés Macías, estos diálogos pueden no llegar a ningún término concreto ya que esta célula de la desaparecida guerrilla de las FARC no tiene voluntad completa de negociación. Porque muchos de los quienes están iniciando este proceso con el gobierno de Gustavo Petro ya hicieron parte de un proceso anterior que se lograron alcanzar con el gobierno de Juan Manuel Santos y aún así decidieron no continuar. Cabe recordar que el gobierno de Petro adelanta diálogos de paz con el ELN que iniciará su tercer ciclo de la mesa en Cuba. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.